En Colombia hay que garantizar las elecciones libres y transparentes donde los ciudadanos puedan participar con tranquilidad. No puede volver a ocurrir que las estructuras criminales obliguen a bajar la publicidad de candidatos o presionen para votar. Paola Holguín Por el tema electoral, muy importante que todos denunciemos los municipios donde se vienen presentando dificultades con el tema electoral, amenazas directas contra candidatos que han tenido que renunciar a su candidatura o a representar a partidos como el nuestro, porque la FARC les han dicho que no puede participar el Centro Democrático en esos municipios en los procesos electorales. Entonces, qué importante que denuncien los nombres de los municipios, de los candidatos amenazados y de las estructuras criminales que los están amenazando. Qué importante que denunciemos también los municipios donde se vienen adelantando los procesos de empadronamiento, en algunos casos a través de las juntas de acción comunal, por parte de estructuras criminales. Eso también hay que denunciar, porque aquí no importa de qué lado es la estructura criminal, es que nosotros tenemos que garantizar unas elecciones libres y transparentes, donde los ciudadanos puedan participar con toda tranquilidad, porque es que a nosotros no se nos puede olvidar que en la elección presidencial, en el paro armado, el plan del Golfo obligaba a bajar la publicidad de los candidatos y presionaba para que se juntara por Gustavo Olmedo. Eso no puede volver a pasar.